Música Durante la reunión mantenida con representantes de la industria del calzado de Argentina, Brasil y Uruguay, se abordaron temas relacionados a medidas proteccionistas para salvaguardar la industria local del calzado. Una de esas medidas proteccionistas que pedirán al gobierno los calzadistas compatriotas es aumentar los valores de referencia a los calzados chinos, como se aplican en otros países de la región. Esto ayudará a poner freno al ingreso masivo de calzados de bajo costo y mala calidad, que perjudican a la industria del calzado local. Por decirte, en Paraguay ingresa un calzado a un precio de referencia a partir de 2 dólares. En Argentina tienen fijado un precio de referencia mínimo de 13 dólares. Eso te da la pauta de la diferencia enorme que hay, y sobre ese precio tienen que tributar. El arancel común realmente es del 35% en todos los países, pero esa diferencia de precios referenciales y esos criterios de valoración que la venimos teniendo desde hace 15 o 20 años y nunca han cambiado, es la que pedimos y la que vamos a solicitar. Debido al ingreso masivo de los calzados chinos, el calzado local actualmente abastece solo al 20% del mercado, lo que genera la pérdida de miles de puestos de trabajo. En Paraguay existen polos calzadistas, ciudades que viven del calzado como Itahuá, Pirayú, Carpehuá, y realmente hay mucha gente que en esos lugares han dejado de trabajar y se han dedicado a otros oficios. Y el daño es enorme, realmente como te dije son cientos de fábricas cerradas, son miles de trabajadores. Nosotros solamente ocupamos hoy el 20% del mercado, cuando en la década del 80 teníamos el 90% del mercado. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.